En medio de la crisis, los Dreamers se anotaron una pequeña victoria. La Corte Suprema, que está evaluando si el presidente Trump puede o no eliminar el programa DACA, aplazó la decisión y aceptó considerar el aporte de unos 27 mil soñadores que están trabajando en los hospitales en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Así, el máximo tribunal respondió a un pedido de varias organizaciones que señalan que cancelar DACA en medio de una emergencia nacional como esta sería catastrófico. Gracias.